Vamos a rumbear, otro citazo de otra canción, en la voz grandiosa de Tony B. Soy tu último manantial, donde calme tu ser, donde apagues tu olera. Si tu viniendo te salió mal, soy tu última frontera. Esta es Tony B y su grupo, cumbia celestial. Soy tu último manantial, donde calme tu ser, donde apagues tu olera. Si tu viniendo te salió mal, nadie cayó en tu red. Soy tu última frontera. Amor, ¿por qué te fuiste de mí? Si toditito te di, vuelve tus ojos así. Amor, amor, ¿por qué te fuiste de mí? Amor, amor, ¿por qué te fuiste de mí? Te trataron mal, ahora quiero regresar. Soy tu última frontera. Este es Tony B. Dice... ¿Cómo te vas? Soy tu último manantial, donde calme tu ser, donde apagues tu olera. Si toditito te salió mal, si toditito te salió mal, nadie cayó en tu red. Soy tu última frontera. Amor, ¿por qué te fuiste de mí? Si toditito te salió mal, si toditito te salió mal, nadie cayó en tu red. Si toditito te salió mal, nadie cayó en tu red. Amor, amor, ¿por qué te fuiste de mí? Si todito te di, vuelve tus ojos a mí Vuelve a mí, tus ojos bellos, vuelve pronto a mí Vuelve a mí, tus ojos bellos, vuelve pronto a mí Vuelve a mí, tus ojos bellos, vuelve pronto a mí